Tuvimos la mala experiencia hoy, la mala sorpresa de que al llegar a la institución se encontró que se había violentado la puerta de Blindec, la cual estaba totalmente rota. Y esto ya tiene antecedentes. En el transcurso de los últimos 30 a 45 días ya tuvimos tres oportunidades que notamos que se intentó ingresar. Incluso ya hay denuncias de por medio porque se había violentado la puerta trasera pero sin posibilidad de que abran. En otra oportunidad encontramos destechado, o sea, varias tejas que faltaban, pero no pudieron entrar porque tiene machimbre, pienso yo. Y la semana pasada justamente tuvimos que cambiar la cerradura de esta puerta porque ya estaba inservible porque se había forzado. Y hoy ya lograron su cometido, ingresaron, rompieron esa puerta, inclusive puertas internas. Y este es, pensamos que es el elemento que habían utilizado para tirar y justamente cayó en esta parte, evidentemente, porque se encontró la piedra acá y fue el elemento que utilizaron para romper. Y como les había dicho, inclusive habíamos hecho denuncia y también solicitado a la entidad binacional de CNETA la posibilidad de que nos brinden un guardia de seguridad ya que está en una zona de afectación y también a la séptima región sanitaria como demostración de que estábamos tomando las medidas de acuerdo a nuestras posibilidades de lo que podíamos hacer. Denuncia policial, más pedidos de guardia, pero lastimosamente hoy nos vemos con esta situación en la cual un elemento de trabajo muy importante que es la notebook donde se cargan todos los informes de las actividades que hacemos y también que nos quedamos sin una puerta, que estoy pensando qué hacer esta noche o en los días siguientes sin una puerta. Son cosas que hay que solucionar rápidamente. Y esas puertas internas también que están totalmente violentadas. Ingresaron en el consultorio de obstetricia y de país donde están las vacunas que siempre requieren un cuidado especial. Director, para hacer un repaso de lo sucedido, el día de hoy justamente, aquí, ¿a qué hora entran los funcionarios, las personas que trabajan aquí y a qué hora ingresan a sus trabajadores? A las 7 de la mañana. Aparentemente entonces el hecho ocurrió durante la madrugada. Durante la madrugada, exactamente, tuvo que haber ocurrido. Y el primero que llegó se encuentra con la puerta totalmente rota y una piedra adentro. Una piedra adentro, justamente que se nota que había impactado en esta parte de la mesa que habían lanzado y esta es la piedra bastante pesada y este fue el material utilizado para cometer el objetivo, digamos. Y una vez dentro, hay otras dos puertas que son ingresos a salas, ¿no? Estas puertas también han sido violentadas. Permiso. Ahí está, está. La puerta totalmente rota. La parte interna más que la parte externa. También esta puerta. Y para... Porque en este sector justamente por eso ya no dejamos nada y ya veamos como segunda medida de seguridad las siguientes puertas, inclusive esas violentaron. Bien. Entre los objetos que había aquí dentro ahora, lo primero que pueden identificar es que falta una notebook. Exactamente. Es lo único que hasta ahora estamos notando que falta y que es lo más importante porque todas las actividades que se realizan en la unidad de salud son registradas en ese elemento. Claro, tienen su base de datos de los clientes que pasan por aquí. Exactamente. Y sí, y una página del ministerio donde se cargan todos los pacientes, informes de vacunación y todas las actividades que se realizan. Ahora nos comentaba también que en el transcurso del mes y medio de aquí hacia el pasado, tres veces más les intentaron entrar, aparte de esta. Sí, tres veces las que tenemos, las que nos dimos cuenta. En una oportunidad la puerta trasera, encontramos que se había forzado pero no lograron abrir. En una segunda oportunidad que se destechó, que se volvió a techar por supuesto y faltaban tejas y había tejas rotas y no pudieron ingresar como pienso yo porque se encontraron que tenían más chimbre debajo. Y la tercera que fue la semana pasada que se forzó y no podíamos, tuvimos que cambiar la cerradura de la puerta. Hasta todo eso comunicamos. Bien, ante esta medida entonces, ustedes toman la decisión de solicitar a la entidad binacional un guardia de seguridad ante estos hechos. ¿Qué respuesta obtuvieron ahí? Y hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta. Esto tiene mesa de entrada el 7 de julio, dirigido al director nacional de la entidad, el doctor Nicanor Duarte Frutos. Entonces esperamos que... No hubo ni un contacto, ni una llamada. Nada, nada, nada hasta ahora. Esperamos que esto sea una llamada de atención. Lástima ya un poco tarde. Claro, tuvieron que esperar que suceda el hecho por ahí para poder obtener... Y vamos a insistir y comunicar con una nueva nota lo que ya aconteció y que a partir de ahora se pueda concretar esto. Porque todas las instituciones de salud y otras que son de zona de afectación tienen un guardia de seguridad pagado por la entidad. Y nosotros no, así que estamos totalmente a merced, digamos, de la gente que actúan fuera de lo normal o malvivientes, digamos. Claro, quizás con un guardia de seguridad se podía haber evitado el hecho dado que las personas intentaron ingresar tres veces anteriores, no lograron ingresar e de igual manera sabían que aquí no había nadie y que podían tranquilamente acceder durante la madrugada. Y sí, son gente que conoce bastante bien la zona y como le dije, es bastante oscuro en esta zona este lugar y justamente la semana pasada yo había solicitado a la municipalidad y que acudieron rápidamente para podar los árboles porque prácticamente una oscuridad total. Y todas las veces anteriores también habían realizado correspondientes... Recordemos que estamos aquí muy cerquita de la comisaría ¿siempre se realizaron las denuncias correspondientes? Sí, realizamos las denuncias correspondientes. Hoy fue la tercera denuncia que se hace con esta, digamos. Bien, ahora ¿cómo planean seguir sus actividades durante el día? ¿Ya pensaron algo cómo hacer y cómo van a pasar la siguiente noche? Porque la puerta principal de entrada no está, evidentemente. Sí, y vamos a tener que tomar algunas medidas y pedir el apoyo a la comisaría que está tan cerca de que hasta que podamos solucionar por supuesto que alguna respuesta vamos a tener que dar a esto pero por lo menos que pasen durante la noche y den una miradita porque esto es algo que sirve a la comunidad y no vamos a poder trabajar correctamente de esta manera.